Hay un refrán que es mi cruz, mi tormento y mi dolor Entre todos la mataron y ella sola se murió Tan solo, tan solo Dios fue curado El sufrimiento de esta tierra capitana que se hunde por momentos No tiene nadie cojones a curar tantas heridas Como tiene esta demente, señora del occidente Que se muere en la agonía Ella siempre soñó que sus males se terminarían Aquella era un momento de la transición Pero viendo que aquella esperanza se desvanecía Se enredó en su alma la desilusión Se disienta de la dictadura y de la democracia Cayó en la desgracia y en la humillación Ella que fue siempre el espejo donde el mundo se miraba Con su arte y grandeza Hoy se muere de dolor, viéndose tan sola, sola Con su pobreza De vergüenza está radiando en la locura Viendo que para sus hijos se trancheando salía ninguna Ay, rai del alma mía Quién te ha visto y quién te ve Que se muera el malnacío Que a ti no te quiera bien Pero no te quiera bien Que hace viejo que existía algo Se ha dicho tu Nazareno Que va a curarse para que no sufran los Cádiz El viejo refranero, como otras agrupaciones No pierde la oportunidad de analizar la situación Por la que atraviesa Cádiz Como hemos comentado ya La provincia que soporta la tasa de paro Más alta de todo el país Vendrá ahora el segundo paso doble Del viejo refranero Que es José María Todo un homenaje a un personaje Entrañable del carnaval Que ya nos ha dejado Efectivamente Homenaje a Manuel de Agustín El carota Personaje gracias al cual Se puede decir sin exageración Que existen los cuartetos Y gracias al cual nos hemos reído Y ha hecho carnaval en Cádiz Este es el homenaje Que le dedica la comparsa El viejo refranero Este refrán lo hago mío De una copla popular Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Perdón amigo Manuel Pero no quiero Que pasen los carnavales Sin tener pa' ti un recuerdo Por eso de lo más hondo En la prevención El viejo refranero Reclanando unos cuantos Cumple el siglo Mientras que a cada momento Con disimulo Me dice a ti Aguanta el genio O malo No te vayas a invadar Que estás cantando en el cielo Y aquí no se puede bailar De rabia llorar De rabia llorar Y aquí no se puede bailar De pena la chirigoba Porque se murió un amigo Sin avisarme Que a quien llamárselo fue el carota Emotivo recuerdo Para un personaje destacado De la historia De los carnavales de Cádiz En este segundo paso doble Del viejo refranero La comparsa de José Manuel Prada Que está dirigida por Pepe El Caja En esa posición Se llevan durante todo el repertorio Hay que comentar Que es difícil Afrontar cada una de las coplas De esa guisa Pero lo superan Brillantemente Ahora vendrán los cuplés Efectivamente Los cuplés Que son dos muy simpáticos Hablando de uno De un juego de palabras De que el pájaro Antes que decían no sé qué Ustedes lo van a escuchar Y el segundo Habla de uno de los viejos De la agrupación Uno de ellos Que se llama Enriquito Y a Enriquito Le pasa algo Con el pito Escuchen ustedes Estos cuplés De la comparsa El viejo refranero Eso Vale Tengo una sobrilla Venga 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 Tengo una sobrina Que al fin tiene novio De los mayolletes Que estaba loco Hasta San Antonio Hasta San Antonio Que a veces se enrolla Pase quien pase Ni se da cuenta Yo pasé una noche Que estaba liado Que escucha al furano Decimos que hago Suelta por tu mare Ven hasta arrancando Que dice chiquillo Se corrió No lo suelto yo Seguía Más vale pájaro Hermano Que cien volando Pájaro Hermano Que cien volando Que escucha el consejo Que te darte viejo Que con mi experiencia Sé bien lo que hablo Porque sabe el diablo más Por viejo que por diablo Por viejo que por diablo Que contento está El viejo Enriquito Desde que esa es una operación Pa' tirarse el pito Pa' tirarse el pito Pa' tirarse el pito No digo ni pío Sacó el billete Y se fue solito Desde que volvió Reducionado No tiene el asilo Porque todas viejas Con el enriquito Pegan su pido Más que es una iglesia Que yo me muera Ligas te digo Andes va al furado Como un toro bravo No vea con la fuerza Que menea el bravo Corte a este gashón Se lleva alivante Dime lo que hace Por ser un día Me opero yo ¿Qué que hago? Adiós rogantes Con el pito bajo Adiós rogantes Con el pito bajo Escucha el consejo Que te das Te llevo Que con mi experiencia Sé bien lo que hago Porque sabes Y hablo más Por viejo Que pa' tirarlo Por viejo Que pa' tirarlo Que pa' tirarlo Por viejo Y hablo más Y hablo más Que pa' tirarlo Que pa' tirarlo Que pa' tirarlo